Copa Nacional de Club Divisional B Independiente recibía Rampla por la fecha número 3 de la serie H Partido que se disputó en el Cándido Reyes, allí en Punta de Valdés Con Independiente que ya estaba clasificado y buscaba continuar en el primer lugar de la serie Mantener el puntaje perfecto, mantener el invicto Allí la terna arbitral, Pablo Vilariña, Rodolfo Pérez y Verónica Gutiérrez Independiente que saltaba el campo de juego con un cambio obligado Brian Negretti en lugar del suspendido Damián El Pollito Tobagliare, quien había sido expulsado en el encuentro ante Nacionales Buen recibimiento de los Diablos, la banda del Diablo, la banda de Punta de Valdés Ya Independiente, Rampla también con muchas modificaciones La vuelta del Juan Rodríguez, además a Brampiri, Jurrasmendi, Lui y de Armas Iban desde el Vamos en un equipo que tenía por ejemplo la ausencia por suspensión De Arón Borges, que tampoco estará en la última fecha Dado que tiene tres partidos de pena, recién cumplió el primero El saludo protocolar, el saludo fair play, Rampla que necesitaba del triunfo Y de movida va a arrancar ganando Independiente porque Arrizabalaga roba No es bueno el cierre de Morales, le queda Emiliano Silva que ve llegar al picante Agustín Muniz, una pelota puesta entre líneas Muniz que es más rápido que Abram Piris En el cambio de ritmo Y de fin de primera, esquinado contra el palo, nada que hacer para el Gua Minuto y medio Y ganaba Independiente, 1 a 0 Lo vemos nuevamente Nada de agudista Silva Para dejarlo solo, solo, solo Perfilado del gol Agustín, el picante Muniz Ganaba Independiente, 1 a 0 Guzlón que encaró por izquierda Le va a jugar el pie a pie entre el zaguero Arrizabalaga Cede al medio Yurras Mendy para Pacheco Que se hace el hueco Para sacar ese remate que da en la parte de la red que no suma Facundo Sosa y la pelota filtrada al área para Guzlón Control Y remate ancho, defectuoso y afuera Otra para Independiente Otra pelota larga para Agustín y picante Muniz Frene ante la marca de Piris Viene como un tren por afuera Richard Travieso La pelota para el ahora popular Naitan Un buen centro para que el Titi Cristian Sellane le dé de una La pelota dio en el tornillo, eh Dio en el ángulo y se perdió afuera Estuvo cerca Independiente del segundo En esa combinación de los volantes por fuera De Vera que deja para Guzlón Que habilita a Pacheco Pero atento Guerra Sale presuroso ante el intento de Pacheco Que logró conectar Pero no pudo vencer al guardameta Independiente Facundo Sosa y la pelota para De Vera Que controla y remata Pero va a las manos Del guardameta Gustavo Guerra Otra más para Rampla Pacheco, exquisito pase para Guzlón Algo largo el control Cuando remata casi sin ángulo Igualmente logra Una muy buena intervención de Guerra Se lo volvía a perder Rampla Que avisaba Y por lo visto en el compacto Hacía méritos por el empate Corta Burgos Va de la punta al medio Entrega atrás para Guzlón Descarga para Facundo Sosa Que saca este remate Hay un leve desbido Y la pelota da de lleno En el horizontal Se volvía a salvar Independiente Y golpeaba las puertas De la igualdad Rampla El remate del GPS Que estrelló su disparo En el horizontal Tiro libre de Facundo Sosa Y tanto hizo Rampla Por el empate Que de pelota quieta va a llegar Buena rosca Buen centro Peina Guzlón No puede Guerra Del todo desviar el útil Y Cristian Guzlón En el minuto 38 Igualaba el partido Lo vemos nuevamente Un centro con una rosca Bárbara de Sosa La peina Guzlón Y no puede Guerra Desviar del todo Lo igualaba El pica piedra Que por lo visto Había hecho méritos Para lograr la igualdad Uno a uno El marcador En la recta final Del primer tiempo Que con esta salida Del guardameta Gustavo Guerra Se va a terminar Empate que Independiente Le mantenía Le dirá Pero que a Rampla No le servía Y terminaba Aún más complicado De lo que ya estaba Complemento Y Richard Travieso Va a poner esta pelota En el área El guar Rodríguez No puede retener El picante Munila juega al medio Y una corambuela Bárbara Entre Ferreira Y Morales Que termina Despejando Con todo Matías Fernández Lui para Buslón Que va de la punta Al medio Mete la pelota Al área Para Pacheco Descarga atrás Para Sosa Que le da de primera Mucha potencia No tuvo buena precisión Terminó en las manos De guerra Emiliano Silva Y el pivot Richard Travieso Y el envío largo Que detecta A Facundo Cholo Rodríguez Control y centro Para un solo Picante Muniz Que no le entra bien Y tanta soledad Que no pudo concretar Esta es clara Para Independiente Tras el envío De Travieso No logra despejar Bien el fondo De Rampla Le queda Richard Travieso Remata de primera Como pedía la jugada Pero el remate Da en el horizontal Y se pierde afuera Otra para Rampla Que necesitaba el triunfo Buslón y al centro La aparición De Pacheco Que no le puede entrar bien Fue muy buena La armada La gestión de la jugada Pero no pudo concretar Y cuando se iba El partido Este pelotazo largo Y frontal Pacheco Que aguanta notable Arrizaba Laga Y saca un esquinado Remate Cruzado Abajo No puede guerra Y lo termina Ganando Rampla En el primer minuto De adición Vea como Pacheco Con el cuerpo Aguanta Para poder girar Y rematar Había intentado Había estado cerca Gastón Pacheco Del gol Logra El tanto del triunfo Muy bueno Lo del 19 Muy bueno Lo del delantero Aguantando El intento Del cierre De Arrizaba Laga Hay notorio mérito De Pacheco Que le terminó Dando el triunfo A el equipo De Rampla Ojo Que Independiente Tuvo sus chances Para poderlo empatar Como este envío De Silva Contra el área Que despeja Con lo justo Ferreira Y una más Va a quedar Porque el Cholo Rodríguez Lo va a desbordar A Luciano González Va a ir al fondo Va a meter el centro Y el cabezazo De Benítez Del pensante Queda en la mano Del Gua Rodríguez Que se quedaba Ahí sí Casi con la última Pelota del partido Porque tras este despeje De Facundo Sosa Llegó el final Del encuentro Victoria De Rampla Ante Independiente Que lo deja Con chance Y con vida De poder seguir En la Copa